Amigos, en desayunos informales, 9 de la mañana, 11 minutos, 19 grados la temperatura de esta hora en la capital. Vamos a retomar un tema muy importante que tiene que ver con la situación de los precios y de la pérdida de salarios en nuestro país y el llamado que ha hecho el gobierno al sector privado, Leo. Sí, porque el viernes se reunió el Consejo Superior Tripartito del sector privado para analizar la sugerencia del gobierno de adelantar los aumentos salariales en el mes de julio en un 3%. La propuesta ahora es discutida en 88 mesas de negociación y para ver cómo lo ha tomado el sector privado recibimos a Daniel Sapelli, Presidente de la Cámara de Comercio, y a Ana Laura Fernández, Asesora Económica de la Cámara. Bienvenidos. Buen día. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. La primera pregunta sería cómo les cayó el anuncio del Presidente en la conferencia de prensa. ¿Cómo se lo tomaron? Bueno, nos sorprendió un poco. Bueno, estábamos estudiando el tema de los precios y a ver cómo podíamos lograr que no afectara tanto en lo que es la canasta familiar. Y bueno, no nos imaginábamos que venía por acá el tema. Y bueno, entonces ahora, el viernes tuvimos la reunión del Consejo Superior Tripartito y ahora vamos a convocar a los subgrupos de los grupos 10 y 19, que son comercio y servicio respectivamente, que están en esta situación, que tienen un ajuste en el 2023 y bueno, para ver si están dispuestos a adelantarlos a julio de este año. Bueno, antes de ir a la reunión que tuvieron el viernes, me gustaría preguntarle sobre el argumento que dio el Presidente de si operábamos sobre los precios, no había certeza de que eso se trasladara efectivamente a los consumidores, por eso decidimos operar sobre los salarios. ¿Están de acuerdo con ese argumento? Y bueno, yo creo que se podría trabajar en ambos sentidos. Obviamente, el aumento de los salarios derrama por todos lados, no solo apuntamos a la canasta familiar. Yo creo que a efectos de reducir los precios de los productos de la canasta familiar, yo creo que es mejor ir por el lado del tema impositivo, ¿no? O sea, con las tarjetas que se haga un descuento. Del IVA. De una parte del IVA. Eso va en línea con la sugerencia de ayer de Frente Amplio de eliminar del IVA a 19 productos de la canasta básica. Sí, y lo que han dicho también algunos sectores políticos. De la coalición de gobierno. Desde la Cámara de Comercio se sostiene que este llamado o esta convocatoria del Consejo Superior, aparte de que lo sorprende, como dijo usted, afecta a sectores que no se han visto beneficiar, o que mejor dicho, en muchos aspectos se vieron perjudicados por la pandemia, sobre todo en el sector servicios. En el sector comercio también podría haber algún sector, algún rubro que para ustedes ya ha hecho un sacrificio, digamos, en esta situación de crisis económica por la crisis sanitaria. ¿No hay posibilidad de avanzar en alguno de los sectores que ustedes consideren están mejor parados en este momento en esto de adelantar ajustes por inflación? Sí, es un tema muy puntual y hay que conocer los rubros. Nadie mejor que los empresarios del grupo en concreto para que lo decidan. Hay grupos como subgrupos en servicios en el 19, peluquería, tintorería, que al no haber eventos y a la gente no circular no necesitaba tanto de estos servicios y bueno, esos se vieron muy afectados y por eso quedaron... Hay que pensar que todos estos grupos dejaron, relegaron el ajuste al 2023 porque de alguna manera no les estaba yendo bien en julio del año pasado cuando se hizo el acuerdo. Así que este... Bueno, pero nosotros vamos a convocar a estos grupos y vamos a charlar con ellos y a ver qué es lo que resuelven. Perdón, perdón. Y ahí sí es importante para complementar a Daniel que muchos de estos sectores que si bien quedan por fuera aquellos sectores más afectados que no forman parte de este proceso de renegociación, pero si bien, como decía Daniel, sectores de lo que es comercio y servicios que atravesaron una fase contractiva bien fuerte durante la pandemia y que hoy están atravesando aún un proceso incipiente de recuperación. Tenemos casos para ahí, claramente servicios parece como más intuitivo, pero en el caso de comercios como puede ser librerías, papelerías, ópticas, respuestas automotrices, son sectores que nosotros los analizamos en el marco de lo que es la encuesta de actividad trimestral, son sectores que recién en los últimos meses del año pasado, del 2021, atravesaron una fase de crecimiento luego de periodos de caídas en sus niveles de venta de forma consecutiva. O sea que son sectores que si bien uno habla de recuperación, pero una recuperación para lo que es el sector comercio y servicios aún incipiente y todavía no generalizada a través de, ¿no?, que derrama a todos los subgrupos que hacen al sector. Quizás de forma diferente a lo que sucede quizás con el sector agroexportador, donde, bueno, atraviesa otro escenario, ¿no? Pero comercio y servicios todavía está iniciando ese proceso de recuperación. ¿Las farmacias no están dentro de los sectores? No, equipos médicos está en la parte, droguerías. El Presidente habló, por ejemplo, de las farmacias por eso. Sí, droguerías, equipos médicos. Ahí está, el Presidente decía, hacía referencia a que había algunos sectores a los que sí les había ido bien en general, ¿no?, la agroindustria, los agroexportadores. ¿Hay en estos grupos 19 y 10 y 19, perdón, de comercio y servicios, algún sector puntual que se puede decir, bueno, le fue bien, podría eventualmente llegar a adelantar este ajuste? En estos que quedaron con el aumento para el año que viene, no. Pero sí en otros que ya tienen un convenio que adelantaron, o sea, esos ajustes ya se realizaron o se están por realizar este año. Pero de los que se van a negociar ahora, no. De estos dos grupos 19, no. A priori, ¿no? A priori, como decía Daniel, quizás después los propios empresarios del sector lo podrán analizar en detalle, pero con la información que nosotros manejamos a priori, parecería que no, ¿no? Es parte de las negociaciones que están abiertas ahora. Ahora, un argumento que manejaba el Ministro de Trabajo, por lo pronto, Pablo Mieres, es, como en definitiva, no son correctivos que no se vayan a hacer, se van a hacer nada más que el año que viene. Lo que va a pasar en 2023 es que el escalón va a quedar muy alto. El Gobierno tiene el compromiso de que no haya pérdida del salario real. Eso quiere decir que, bueno, lo que no se dé a la cuenta del 2022 se va a tener que dar en el 2023 y encima les queda menos tiempo hasta el 2025 para recuperar el salario que se ha perdido. ¿Ese argumento no es de recibo también? O sea, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de llegar al final del periodo con una recuperación salarial en relación a cómo estaba el escenario en 2020? Los correctivos están en los convenios. O sea, hay correctivos que se tienen que ajustar con la inflación. Más allá de los aumentos fijos que están pautados cada seis meses, lo que sí se está planteando es adelantar ese aumento que se iba a dar, ya sea en enero, la mayoría son en julio del año que viene, adelantarlo a julio de este año. Bueno, van a tener que pagar un año de aumentos que de la otra manera no lo pagan. Entiendo que en definitiva la cuenta del 2025 termina siendo la misma, o mejor dicho, hay que llegar al mismo nivel, pero como que la discusión, hasta el punto de vista psicológico, es distinto si el año que viene tienen que aumentar un 10% o si tienen que aumentar un 7, ¿no? O sea, me parece que a eso se refiere el Ministro de Trabajo. Para ustedes ese no es un elemento a considerar. El tema es que ese 3 de diferencia entre el 10 y el 7 que tú decís, lo tienen que pagar durante todo un año. Hay empresas de servicio que, o sea, que el sueldo es lo más importante, o sea, que de repente tienen, no sé, mil empleados y es distinto que el comercio, que de repente, no sé, tienen pocos empleados y no le afecta tanto un aumento del sueldo. Claro, pero para esos empleados también el tema de la inflación, obviamente los está afectando de una manera mucho mayor, ¿no? No, 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 me parece perfecto, me parece perfecto. Digo, como que lo que yo digo es que no nos podemos meter nosotros como cámara en el bolsillo de los empresarios de cada rubro, porque cada rubro es un mundo distinto. Entonces, por eso decimos, hay algunos rubros que claramente no trabajaron bien, ni el 2020 ni el 2021. Pensemos que comercio y servicios en general bajó un 1.6 con respecto al 2020, que fue malísimo en el 2021. El último trimestre aumentamos un 5.4, o sea, estuvo barba. En el 2021. En el 2021, pero el año entero cerró en negativo, y contra el 2020. Pero ese porcentaje se hace con distintas realidades, con algunos que bajaron mucho más y algunos que supongo que subieron, porque hubo comercios que, por ejemplo, el comercio minorista de alimentos se vio beneficiado, por ejemplo, lo han dicho los propios integrantes de Cambado. Sí, en realidad. Los primeros trimestres, ¿no? Ahí va, los primeros, y después sí logró quizás recuperar de forma más rápida que otros. Está claro, como tú bien decís, que lo que son los servicios, nosotros en la encuesta ahí relevamos hoteles, restaurantes, todo lo que tiene que ver con agencias de viaje, fueron caídas, en algunos casos, de más del 50%, o sea, donde algunas empresas estaban en actividad cero. Entonces, claramente, el sector servicios es el que puja más a la baja ese escenario de cierre, de caída para lo que es el sector comercio y servicios. Y sí con unas expectativas para los próximos años de cierta recuperación, pero lo que decíamos, a un incipiente y con valores todavía bajos, en el sentido de que todavía queda por recuperar un momento de caída bien importante. Para ustedes es muy probable que se traslade a un aumento de precios estos ajustes, estos adelantos de ajustes en los salarios. Creo que usted, Sapelli, decía que se les pide mantener precios bajos y también aumentar salarios, y eso es como contradictorio, o que en realidad es difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo en este momento. Sí, digo, mientras estemos hablando de cosas asociadas a alimentos, lo que estábamos hablando de aumento de precios. ¿Qué hay? ¿Están incluidos acá también? Está importadores y mayoristas de almacén, es uno de estos grupos que tiene que negociar. O sea, que para usted ahí va a haber, o sea, inefectiblemente un traslado a los precios, si se da un acuerdo de ajuste salario o de adelanto de ajuste. Hay que evaluarlo. Si es poco el aumento, si estamos hablando de un 3%, capaz que no afecta tanto. Bueno, yo creo que ahí también impactan otras variables, también hay que ver en el caso de estos sectores, si son importadores de alimentos, industria nacional, o sea, capaz que ahí también hay que ver como otros factores que al final del día inciden en el precio final de estos bienes. Tengamos en cuenta que estas presiones inflacionarias, si bien pueden tener un componente interno, la mayor parte proviene del contexto internacional. Entonces ahí a veces hay poco margen de acción para esos precios que vienen tan presionados en el contexto internacional. ¿Cómo ha sido la recuperación de los puestos de trabajo en las empresas del ámbito de la Cámara? A ver, nosotros en términos agregados, hoy lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, la buena noticia es que logramos recuperar, incluso estar relativamente por encima de aquellos momentos de mayor pérdida en términos de puestos de trabajo. Ahí, como decía Daniel, el sector comercio y servicios es de los más afectados por justamente no ser sectores intensivos en el uso de maniobra. La buena noticia es eso, que se ha logrado recuperar y por lo pronto estar en términos agregados en mayores niveles, más o menos si uno compara los últimos datos de 2022 frente al mismo periodo de 2019, momento prepandemia, estamos más o menos unos 20.000 puestos por encima. De todas formas, como siempre decimos, ya veníamos más allá de la pandemia de un momento recesivo en materia de un momento de destrucción de puestos de trabajo. De todas formas, si uno ve los últimos datos que tenemos desagregados a nivel sectorial respecto a beneficiarios del seguro de desempleo, que estamos más o menos en unas 46.000 personas, más de 8.000 personas de esas personas que hoy están atravesando el seguro de desempleo corresponden al sector, por ejemplo, comercio. O sea, todavía el sector comercio es un sector que mantiene partes de sus plantillas bajo alguna problemática en materia de empleo. Está claro que mucho mejor respecto a los peores momentos, pero bueno, esto, o sea, el comportamiento del mercado de trabajo coincide y va en línea también con el proceso económico y de recuperación de las empresas. Hay un mejor escenario, pero que todavía atraviesa algunas restricciones, sobre todo también si uno analiza a nivel de los diferentes subsectores. ¿Esas 46.000 personas en seguro de paro en época prepandemia, entre 2019, por ejemplo, cuántas personas saliendo? Más o menos estamos en los mismos niveles. Los mismos. Más o menos hemos logrado recuperar o mantenernos en los mismos niveles prepandemia. ¿Y cuál es la perspectiva de que esas 46.000 personas puedan tener un empleo en un plazo, un mediano plazo? A ver, si uno analiza los niveles prepandemia, en realidad tampoco las perspectivas, digo, si la economía, nosotros proyectamos, todos los analistas, más o menos se proyecta un crecimiento para este año en el entorno del 3.7, 4%, uno no debería esperar una creación tan masiva de puestos de trabajo para que ese número caiga drásticamente. Obviamente lo bueno sería que sí, que esas personas puedan incorporarse nuevamente al mercado de trabajo tras que la economía vaya recuperando. Aún todavía las expectativas de crecimiento son todavía magras, por decir algo, en principal, en estos sectores más intensivos en el uso humano de obra. Con lo cual podría haber una mejora, pero no estamos augurando una mejora sustantiva en materia de beneficiarios, por ejemplo, del seguro de desempleo, que es un muy buen dato que nos muestra la realidad del mercado de trabajo mes a mes. Es un dato que publica el Banco de Previsión Social y que es muy bueno para seguirlo justamente de cerca qué pasa no solamente cuando vemos la tasa de desempleo, la tasa de empleo, sino también esas personas que están en el seguro de desempleo. La semana pasada el Ministro de Trabajo decía acá en Desayunos que el Gobierno no va a votar en estas negociaciones, o sea, no va a inclinar la balanza para ninguno de los dos lados. ¿Eso a ustedes le genera cierta tranquilidad? Porque también se ha hablado por parte del sector empresarial de que el Gobierno al convocar al Consejo Superior Tripartito está, y aparte lo ha dicho públicamente, está pidiéndole un esfuerzo al sector empresarial también en este momento, sobre todo a los sectores que lo pueden afrontar en estas condiciones. ¿Ustedes cómo ven el planteo de que el Gobierno, por lo menos por ahora, haya señalado que no va a tomar posición? Bueno, los convenios están firmados, o sea, tienen que... En este caso son los empresarios que tienen que aceptar, digo, adelantar esos aumentos y no respetar el convenio tal cual está. O sea, que el tema de la votación creo que no incide. No les influye. No. Hoy ustedes tienen medido cuánto ha sido la caída del salario real en el sector. Sí, ahí en términos agregados estamos hablando en los últimos años, más o menos, en términos de 3.7, 4%. ¿Esa es la caída que ha tenido el salario real? Sí, en los últimos tiempos, eso, en un contexto de alta inflación, donde los salarios hemos atravesado periodos puentes justamente por el momento recesivo que estaba atravesando en la economía, lo cual eso se suma a un contexto inflacionario al alza y eso claramente repercute en el poder adquisitivo de las personas. Pero, perdón, ahí siempre tener en cuenta cuando hablamos, o sea, tener como la foto completa, o sea, un contexto de caída del salario real y en un contexto económico donde el nivel de contracción fue clave y fue muy fuerte y en particular para sectores como el comercio y servicios. Para la economía en general, pero otros sectores lograron quizás salir de forma más rápida. De hecho, hay sectores donde los trabajadores no han tenido caída del salario real, por ejemplo, los bancarios o la construcción. ¿Hay dentro del rubro comercio sectores que hayan logrado que no cayera el salario? No, no tenemos. Dentro de lo que nosotros negociamos, me parece. ¿Y ven viable el compromiso de llegar al final del periodo con el nivel pre-pandemia o con el nivel desde que asumió el gobierno de salario? Y bueno, el compromiso, yo creo que ahí todas las partes debemos hacer fuerza para lograr ese compromiso. Pero bueno, es como dice Daniel, al final del día dependerá también del nivel de actividad económica y la capacidad económica que tengan las empresas para hacer frente a esos ajustes o a esas renegociaciones que se puedan transitar en el camino. Dependerá del contexto económico y la realidad económica que tengan. A ver, acá hay que ver todo, ¿no? Cuando hablamos, bueno, de la dificultad de las empresas para pagar solarios, pero también la dificultad que tienen las empresas para desarrollar su actividad económica. Nosotros todos los días desde la Cámara, bueno, trabajamos para que justamente las empresas sean una fuente genuina de generadoras de mano de obra. Bueno, pero para eso el contexto, el entorno de negocios tiene que estar acorde a esa realidad. Entonces, no es solamente pensar en, bueno, salarios, género puesto de trabajo, bueno, ¿qué estamos haciendo? Todo, ¿no? Las otras variables, ¿qué estamos haciendo sobre todas las otras variables que inciden en el desarrollo de la actividad económica? Desde variables, aspectos más macroeconómicos, como puede ser la política internacional, pero como hacen aspectos a la competitividad, pero la microeconómica, ¿no? De todos los días. En ese sentido, las presiones fiscales, ¿ustedes necesitarían más medidas de alivio fiscal también? A ver, está claro que nosotros siempre vamos con estos planteos al Ministerio de Economía, está claro que, bueno, a veces la realidad económica, la realidad de cuentas públicas, lo permite o no lo permite, pero está claro que la presión fiscal es una traba bien importante para el desarrollo de las actividades económicas y nosotros en eso insistimos con las autoridades. Pero a veces quizás, bueno, si no hay espalda económica para atravesar esas reducciones fiscales, sí hay mucho para hacer en términos burocráticos, en términos de mejorar la eficiencia de las actividades económicas. En ese sentido, el gobierno llegó con una agenda, con unas promesas electorales de bajar las tarifas, achicar el Estado, reformar el Estado más bien, eliminar procesos burocráticos. Regulaciones innecesarias. ¿Ha estado a la altura? Es verdad que ha habido una pandemia, ahora también hay una guerra, en fin, son cosas que influyen, pero para ustedes el gobierno ha estado a la altura de lo que prometió en estos cambios en el Estado y en las tarifas? Estamos trabajando permanentemente, tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, una mesa de trabajo con el LATU y estamos trabajando sobre estos puntos. Nosotros lo decimos permanentemente, si la idea es ser más competitivos competitivos con los países de limítrofes y con los otros, ya sea para exportar, para importar y vender productos al público a un precio similar a los que vemos en el exterior, hay que bajar la carga impositiva, pero lo principal para nosotros son eliminar la cantidad de regulaciones que hay. En el caso de alimentos está el Ministerio de Salud Pública, Bromatología, LATU, hay que tramitar en las 19 intendencias por separado. ¿Esos son todos costos para las empresas? Son costos de personal, costos de certificados que hay que pagar, tasas que hay que pagar. ¿Y se avanza o es una discusión que sigue? Porque son años y años que venimos con esos temas. Sí, los espacios para discutir están, lo cual no es menor para presentar estas situaciones que enfrentan los empresarios. Sucede que la velocidad a la que necesitan los cambios en el sector privado a veces difiere respecto a la velocidad del sector público. Yo creo que la predisposición está, el escuchar, el entender la problemática, pero a veces la empresa necesita cambios más rápidos, en el sentido de que eso al final del día se traslade en mejor eficiencia de las actividades. Pero bueno, los espacios están, yo creo que eso es bueno, nosotros estamos trabajando, insistimos, incorporamos nuevos temas, algunos se han logrado avance, otros van más lentos, otros, bueno, a veces dificulta mucho a veces eso, el trabajo coordinado entre los diferentes organismos del sector público, que parecería algo que no debería suceder, pero sucede y mucho las propias trabas que hay dentro del sector público. Entonces, bueno, ahí insistir, y yo creo que ahí también es una responsabilidad de parte del sector privado estar insistiendo sobre esos temas, ponerlos sobre la mesa, que también del otro lado se conozcan esas problemáticas, porque a veces nos quedamos solamente en hablar, pero no, bueno, este es el problema, entendemos que esta es la solución, y bueno, y ahí ir llegando a posibles mejoras, de forma lenta, pero bueno, lo vamos transitando el camino. Vuelvo un segundo sobre el objetivo de recuperar el salario al final del periodo, porque me quedó una duda. Es verdad que el escenario internacional ha generado y genera muchísima incertidumbre y la ha generado como hacía décadas, quizás que no lo hacía. También es verdad que hay ciertas perspectivas, el gobierno tiene ciertas previsiones de recuperación de la economía que están establecidas, el gobierno se ha comportado de una manera estable, digamos, no cabe esperar muchas sorpresas en ese sentido, con el escenario que tenemos hoy en día y faltando ya menos tiempo, porque no es lo mismo hablar de esto en 2020 o 2021 que hablarlo ahora. ¿Ustedes creen que se va a poder lograr o creen que va a ser difícil lograr ese objetivo de recuperar el salario al final del periodo? A ver, la complejidad está puesta sobre la mesa, la complejidad de alcanzar esos objetivos. Primero, por, bueno, como tú decís, por la incertidumbre internacional, que es algo que siempre está presente, puede estar menor o menor, mayor o menor, sobre lo cual no se tiene margen de acción. Creo que ahí la responsabilidad va a ser de parte de nosotros como economía lograr los cambios suficientes para que el sector privado tenga la espalda suficiente para poder hacer frente a esos ajustes. Entonces ahí cuando nosotros hablamos de esas reformas, estos cambios que estamos hablando ahora, forman parte de esas tareas que tenemos que hacer a nivel interno para que realmente las empresas sean capaces de poder dar de esos ajustes. O sea, la recuperación va a estar supeditada que se den algunas de estas transformaciones de las que veníamos hablando si no creen que no se va a poder lograr. Y sí, porque la empresa para poder hacer frente a esas recuperaciones necesita salud financiera, necesita salud económica, necesita estar fuerte. Pero ahora la ven para que en esta ronda haya ajustes o adelantos de ajustes en el sector privado? ¿La ven posible o la ven muy difícil en la mayoría de los sectores? Que se dé al final que se termine dando la negociación y bueno, dependerá también de la situación particular que tenga cada sector, pero bueno, eso dependerá de la negociación y que al final del día va a ser una negociación, es decir, un tira y afloje y al final que se va a terminar llegando a dar. Bien. Daniel Sapelli, presidente de la Cámara de Comercio, Ana Laura Fernández, asesora económica de la Cámara. Gracias por la entrevista. Un placer. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas jornadas.